Pasó de vender semillas a tener este lindo hotel. Les contaré la gran historia que hay detrás de este hotel mientras el Tommy y yo disfrutamos de un día para reforzar nuestro amor y darnos un día solo para él y yo. También se quedarán con la boca abierta. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Efraín Muñoz, originario aquí de Jalpan de Serra, y esta es mi historia. Él es el tío de Tommy y su primer trabajo fue vendiendo semillas. Él creció en una familia donde son 13 hermanos. De muy, muy bajos recursos que él cuenta que pasó por muchas hambres en su infancia. Fue una etapa muy difícil. Él comenzó a trabajar desde los 8 años vendiendo semillas, que fue su primer trabajo, orgullosamente lo cuenta. Saliendo de la escuela se iba a vender. También vendió jugos, boleaba los zapatos de las personas. También desde muy pequeño hacía compra y venta de ganado. Empezando con pollitos, con puerquitos, gallinas, para tener algo que comer. Cuando estaban muy chiquitos, su mamá tuvo que conseguir una casa porque se mudaron de la comunidad de donde vivían hacia el pueblo. Después de ahí los corrieron y se fueron a una casita de palos. Él con los ahorros que iba teniendo compró lodo, compró la pastura para mezclar y hacerse una casita de adobe. Ahí tenía alrededor de 13 años. Con ayuda de un albañil construyeron esa casita. Pero ya era una casa más resistente, más que la de palos. Él desde chiquito todo el tiempo trabajó y él mismo pues se pagaba las cosas que ocupaba en la escuela. Empezó a ser adulto desde muy pequeño. Pasaron los años y él concluyó sus estudios siendo un contador. Casi a los 20 años fue que concluyó su carrera. Después decidió emigrar a los Estados Unidos, donde tuvo que caminar por muchos días. El día de su cumpleaños iba caminando por el desierto, cuando de pronto miró un helicóptero y se escondió debajo de un árbol para que no lo miraran. Lo hizo tan rápido que no vio que estaba arriba de un hormiguero. Él no se podía mover porque si se movía de ahí se lo iban a llevar. Por una hora y media le estuvieron picando las hormigas por todos lados. Y ese día, ¿qué creen que era? Ese día cumplía sus 20 años. Duró algunos días perdido y le pregunté qué comía en esos días que andaba caminando en el desierto. Y también le pregunté que si tomaba agua y dijo que no, que no traía agua. Y me dijo, pero ya estaba bien emocionado porque vi un laguito de lejos y dije, ahora sí voy a tomar agua. Y cuando de repente se echa un tragonón de agua, pues estaba salada. Después se reubicaron, encontraron a un tren donde había más de mil personas esperando. Porque en ese tren llegaban a su destino, a Estados Unidos. Como tres intentos y no pudieron subirse a ese tren. Él veía cómo las personas se subían y cómo caían y se raspaban y se fracturaban sus manos. Pero un día milagrosamente un hombre les dijo, ¿a dónde van? Y él dijo, voy a Florida. Y le dijo, yo lo llevo señor. El señor Payín solo llevaba 10 dólares. Pero con muchas ganas de trabajar. Después fue ayudante de carpintero, después él se hizo carpintero. Después de mucho aprendizaje, hizo una empresa de construcción. Estuvo 24 años trabajando en Estados Unidos, yendo y viniendo. Cuando él tenía 8 años, mientras vendía semillas, miraba un hotel y él decía, un día yo voy a tener un hotel. Tardó más de 20 años en construirlo. Y lo construía por partes, de tres cuartos, de dos. Después de 24 años, él regresó al pueblo, dedicándose a su ganado, a las bienes raíces, a su hotel y no sé cuántos negocios más. Y ahora es el presidente municipal de mi pueblo, donde ha pagado muchísimas deudas que tenía mi pueblo, hasta de 49 millones de pesos, imagínense. Y nadie había enfrentado ese problema hasta que llegó Payín. Él, el ser presidente, es como un servicio para él, porque él ama ayudar a las personas y un amor por su pueblo muy grande. Ha recuperado propiedades que estaban ya perdidas aquí en mi pueblo. Ayudando mucho al deporte, escuela, centro de salud. También se ha enfocado mucho en las comunidades lejanas que están en mi pueblo, que siempre habían sido ignoradas. Ha tenido reconocimientos por no tener deudas, y esa es una de sus metas, dejar a nuestro pueblo sin deudas. Él comenta que no lo hubiera logrado sin el apoyo de su esposa y de sus hijos. Eligieron ponerles villas del sol, porque significa lugar de descanso y porque en las montañas sale el sol. ¡Wow! Se me hizo una historia muy inspiradora. Vengan y vivan una experiencia tan bonita. ¡Muah!